bueno mi gente soy la nena sandoval y una vez más mostrándole lo bonito de esta cultura picoteril me encuentro aquí en la casa del señor pablo hernández que es el que le da vida a un turbo el que se encarga de pintarlos como siempre mostrándole a todas esas personas que forman parte de esta cultura bien bonita no es solamente los djs los que hacen parte de esto sino también las personas como él que es un arte muy bonito como el que los hace el técnico y para eso está aquí la página de la tower music mostrándole todo eso a ustedes señor pablo para mí un placer saludarlo veo que usted tiene un talento impresionante me gustaría saber cuánto tiempo tiene usted en todo esto de pintar turbo si era que antes se dedicaba a pintar pues otras cosas o siempre se ha dedicado a pintar turbos épico pues hola nena primero que todo gracias por por venir y si tengo alrededor de 16 17 años más o menos pintando dedicado a la cultura picoteril o sea usted antes no pintaba de pronto un estadero pintar otra cosa sino siempre se ha dedicado a pintar pico no de este 17 años atrás y me dedicaba a pintar estadero billares esa cuestión así cuénteme cómo así pico reconocidos aquí en barranquilla le ha pintado usted reconocido aquí en barranquilla el escorpión el isleño el bobby son son mucho 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 pico cuénteme usted lo hace usted antes de pronto no desde niño se dedicaba a pintar o eso fue algo que usted estudió o eso es algo empírico bueno este el talento que fue gracias a dios es empírico es innato y es desde desde niño desde muy niño me destaquen en la escuela de este por el arte cuénteme señor pablo qué pico reconocido aquí en barranquilla ha pintado usted o si tiene varios díganos para ver bueno el escorpión el isleño el bobby de fraccionado pintando si mucho pico y de cartagena pintado de cartagena pintado el rey de rocha el imperio el isleño de allá de cartagena varios también muchos pico de cartagena también cuénteme usted ya lleva 17 años a la experiencia es bastante usted usa plantillas o de pronto se inspira mentalmente cómo hace para ver bueno mira si plantilla hago técnica escala hago plantilla para son rostros cosas así un dibujo más complicado hay otros que no simplemente es directamente al órgano al cañamazo ok y de pronto cuando alguien viene aquí no yo creo que me pinte mi turbo traigo la imagen está usted le da una asesoría o de pronto alguien le dice venga usted dedique a hacerlo y le dan de pronto una descripción de lo que quieren si hay muchas personas que llegan y bueno traen unos dibujos que en realidad uno tiene que asesorarlo porque no están adecuados o no 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 se limitan al al marco que traen y hay otros que si piden su opinión piden dibujos piden y uno lo asesora en eso como cuántos picos está aproximadamente pintado no no tengo una cuenta en un día cuánto cuánto en un día cuánto bueno eso depende mucho por decir ahora se usan mucho los turbos un turbo depende el dibujo un día dos días un turbo depende el dibujo hay hay turbos que hacen unos diseños que son logotipos eso sí me puedo pintar dos en un día ok bueno señor pablo a nosotros nos interesa mostrar la parte bonita mostrar que la cultura picoteril no es solamente el dj como lo dije como lo he dicho siempre sino también el que hace el turbo el arte que tiene usted que es el que darle darle vida con colores el que lo ayuda a cargar el técnico y de eso se trata la página del black tower music llegar a cada rincón de esas personas que hacen que esto sea un gran espectáculo para la gente verdad entonces nos gustaría que nos regalara un saludo a la página del black tower y ante todo para que la gente sepa que el señor pablo los puede atender acá o sea son bien recibidos y muestre su arte nos deja su número también correcto que esté de acuerdo este mi nombre es paul hernández y les dejo un saludo a la página del blog tower excelente página los recomiendo que la sigan y me pueden contactar a mi whatsapp 308 59 81 11 o me llaman telefónicamente al 350 8 32 23 39 a sus órdenes para servirles bueno señor pablo muchísimas gracias de antemano por abrirnos las puertas de su taller y mostrarnos todo lo bonito que usted hace para la cultura picoteril de parte de la página de black tower music vamos a estar apoyando todo lo que tenga que ver con esta cultura entonces gracias gracias porque gracias a ti nena sandoval por visitarme por tenerme en cuenta y las puertas de aquí están abiertas para ti siempre que quiera venir muchísimas gracias muchísimas gracias 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 gracias